¡Hola SpeedCubers! ¿Cómo están? Hoy día vamos a revisar estos cubos, esta vez tampoco son de competición sino también son modificaciones de los cubos clásicos que ojalá ya sepamos armar, estoy hablando de los Master Morphix desde el 2x2 hasta el 5x5, estos son marca Chencho y también tenemos en marca Chigi y empezamos ya, vamos a ir en orden empezando por el 2x2, lo único que viene en los Team Show y en prácticamente todos es un panfleto que nos da una idea de cómo resolverlo o eso espero porque la verdad yo no estoy seguro cómo se resuelven, como un 2x2 supongo y acá tenemos el cubo, solo vienen en base stickerless y con un esquema de colores en Fulbright, mi primera impresión el giro de estos cubos es bastante suave, claro si eso es importante porque sé que algunos de ustedes van a tratar de armarlo lo más rápido posible y algunos otros solo por colección y es bueno saber que el rompecabezas es resistente y a su vez funcional, bueno para los que no sepan de armarlo no tengan ninguna idea, así como yo, lo primero que vamos a hacer es mezclarlo, a ver qué tal, va a ver un ayudante, pongo mis manos en posición mágica y aparece el cubo desarmado, y pum ya está desarmado, no, así es así, y ya lo tenemos desarmado, bueno lo primero que voy a tratar de hacer es una cara como en el 2x2 tradicional, ok, ya tengo tres piezas, no creo que sea muy difícil, a ver, ya tendríamos lo que viene a ser una cara, como se den cuenta estos son 1, 2, 3, 4, esta es una cara de un 2x2, y ahora tratemos de resolver la segunda capa, aquí tenemos, esta pieza está bien, parece que esta pieza está bien, no, no estoy muy seguro cómo ubicarme, la verdad, vamos a ver, esta no va acá, la que va acá, esta es la que va acá, estas dos si están bien funcionadas y estas dos hay que cambiarlas, vamos a ejecutar un algoritmo fácil, ya conocido, yo voy a usar la A, y salió mal, pero no pasa nada, ve, tengo una cara, mira, sí, y bueno, como ven mis manos se mueven solas, parece que no me tienen fe mis manos, y ya lo tenemos armado, lo que había pasado es que estas piezas de acá, como también son, como todas las piezas son de esquinas, están mal orientadas, yo no me había dado cuenta, entonces puede darse el caso de que solo tengamos una de estas esquinas rotada a 120 grados, lo cual es bastante interesante en estos cubos, bueno, pasemos al 3x3, vienen una bolsita, ah mira, estos tienen otra, esta es una gama de colores más antigua, esta es más oscura, y no tiene panfleto, así que parece que estamos solos contra el mundo para resolver este cubo, bueno, sin más, viene lubricado por dentro, lo cual es bueno, y como ven no gira como un pyramids, sino si lo ponemos así, creo que pueden verlo, es un 3x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vendría a ser una cara normal, de 9 piezas, y la tenemos, y la cara de arriba, así, es suave, no se traba mucho, si lo giramos rápido, lo cual es importante, y bueno, vamos a pasar a mezclarlo, y ver qué podemos hacer, pero no trabarme con este también, así, y ya lo tenemos mezclado, ay, ¿qué es esto?, a ver, no tengo ni idea de cómo empezar, bueno, supongo que trataré de hacer el método principiante, esta vendría a ser un centro, así que vamos a buscar, por ejemplo, una que sea azul, que vaya acá, no funciona esta, bueno, acá tengo ya una, a ver, la verde, no sé por qué se me ocurrió hacer la cruz abajo, a ver, si tengo esta pieza, pero está al revés, ahí está, y ahora se nos falta el azul, y ya tenemos acá una cruz, y pasemos a resolver las esquinas, la orientación está correcta, no, esta está mal, la de en medio, ¿esta está mal? esta no, ah, sí, 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 esta va acá, esta, esta está bien, esta no, esta no, y esta no, parece que también hay que ponerlas en orden, no esperaba, pero eso se resuelve, es un R2, R2, y cambiamos, se va, este video va a durar media hora, creo, y bueno, acá mis manos lo que hacen es orientar, y ordenar a la vez, faltan dos, esto es como si estuviera fácil, estos dos bien, pero estos son mal orientados, y lo que se hace es hacer esto acá, o hacer doble sexy move, y ya tenemos todas las aristas inorientadas, ah, cierto, este, y ahora lo único que falta para terminar de ordenar la última capa es hacer el método principiante, por ejemplo, tenemos esa pesa bien, vamos a intercambiar tres esquinas, y ahora, bueno, creo que esto vendría a ser, esto vendría a ser más o menos este caso, de tres esquinas, y si lo oriente sale, y ya lo hemos terminado, bueno chicos, eso es todo por hoy, para los que quieran aventarse a retos más complicados, no como yo, tenemos 4x4 y 5x5, estos son mucho más complicados, porque tengo entendido que los centros también tienen orientación, cada uno de los centros del 4x4 y 5x5 tiene su orientación propia, así que hay que tener mucho cuidado cuando vayan a tratar de armar estos cubos, vamos a verlos, para que no se queden con las ganas, estos si vienen en Fulbright, ya son más difíciles de girar, no creo que alguien vaya a entender esa velocidad con esto, aunque no se sabe nunca, son suaves al giro, y vamos a probar 5x5, ala, este no, si es con este no me voy a animar, porque los que me conocen saben que la gusta es armar un 5x5, por acá podemos ver, todo esto de acá, es una cara, lo que vendría a ser el 5x5 común, igual acá, esta es una cara del 4x4, y bueno chicos, hasta aquí con la revisión, y nos vemos en otro vídeo, chao. ¡Suscríbete!